Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, bienvenidas nuevamente a un video más. Me siento bien cansada, les cuento que acabo de hacer ejercicio. Hice 38 minutos, pero no hice nada. O sea, básicamente lo que hice fue levantarme, sentarme, tratar de hacer unos 5 ejercicios y tratar de hacer algo, pero no lo conseguí como yo hubiera querido, pero tengo mucho tiempo que no hago ejercicio. Este es mi primer día y no sé qué será. Creo que desde que nació Angelito fui a correr como un par de veces con Elizabeth y de ahí no quise hacer ejercicio y eso me está pasando factura, entonces quiero ponerme a hacer algo en invierno. A vísperas de Navidad me estoy poniendo a hacer ejercicio. Ay, no, no, pero bueno, no importa, lo voy a intentar. Voy a intentar comer un poquito mejor ya después de limpiar el cuarto, que es lo que voy a hacer ahorita. Hoy quiero limpiar mi cuarto, quiero aspirar el colchón, aspirar la cama, limpiar bien para que no haya mucho polvo. Voy a mover la cama, vamos a mover la cama y eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Así es que, pues, acompáñenme, bienvenidas una vez más al canal y vamos a ver cómo nos va, porque tengo que sacar un montón de cosas de acá. Tengo, miren, allá tengo la capa de cama, los cojines y las colchas. Y también voy a estar cambiando, voy a ver si cambio esos cojines azules, porque, pues, no necesitamos más azul, porque viene Navidad. Entonces voy a tratar de quitar esos y voy a dejar solo los blancos. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Así es que, bienvenidas al canal, espero que este video les guste, que las motive a limpiar su hogar también, porque a veces nos faltan muchas ganas y necesitamos que alguien, como mirar a alguien que anda haciendo algo, para nosotros ponernos las pilas. Así es que, bienvenidas al canal, espero que este video les guste y vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Me voy a aprovechar y me voy a meter a bañar ¿Qué es mi amor? Aquí con un chamaco metido en el baño Vamos a ir por May, no sé si alcance la verdad a bañarme, no creo que alcance porque no tenemos que ir por May si alcanzó porque hoy a May ya no la voy a ir a traer a pie, sino que en el carro porque cuando llevo a Angelito se me hace bien complicado no sé por qué les estoy platicando aquí en el baño ¡Hola! Este... se me hace bien complicado cuando está lloviendo, por ejemplo, bajarlo con la sombrilla, luego la niña y el muchachito aquí cargado es un poquito complicado, entonces se va a cepillar va, puede cepillar entonces lo que hice fue cambiarla para el carro así pues cuando ahorita que está pasando frío o va a estar lloviendo por ejemplo, hoy supuestamente va a llover hasta las 4 pero yo ya veo la nube por ahí que anda y yo siento que ya vaya a ver entonces... bueno, ya no voy a ver más, chicas, voy a... voy a terminar de... voy a bañarme no quiero estar platicando aquí en el baño, la verdad así que me voy a meter a bañar y pues bueno, chicas, ya terminé de... eh... ordenar mi cuarto ya está listo con un toquecito navideño no es mucho, lo más importante es que ya está limpio y pues... y pues sí que ya le puse mis cositas navideñas como se los dije en el video y como se los dije en el video, pues los cojines blancos estos ya son viejísimos pero los de color el rojito y este otro blanquito son de SHEIN miren qué bonito está eh... son fundas y pues este y este blanquito son fundas de SHEIN que están súper súper bonitas súper cute y pues todo siempre a un muy buen precio para decorar en esta temporada navideña así que pues nada, yo ya me alisté miren, ya me reglé, ya me peiné para poderles grabar otro video ando... con todo, con todos los poderes subiéndoles videos muchísimas gracias a las que me ven eh... como siempre se los digo su apoyo para mí es bastante especial bastante importante muchas gracias y pues espero que el video del día de hoy las haya motivado a limpiar esa parte de su casa que todavía le falta limpieza eh... yo el cuarto trato de limpiarlo una vez al mes porque pues abajo de la cama siempre se acumula polvo eh... también me gusta aspirar la base aspirar el colchón y pues la lavada semanal de las cobijas y todo eso, ¿verdad? así es que pues nada espero que el video les haya gustado si fue así me pueden ayudar con su like su comentario compartiendo y suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho es gratis y no se van a arrepentir eh... y pues si Dios nos lo permite nos veremos en un siguiente video bye bye y